y muy buenos amigos como pueden ver si cuando se encontraron de regreso al canal en el día de hoy traigo una partidita del roblox y estamos jugando en la modalidad de muerte en mister y nos acompaña el señor salito tales y el señor kevin 8 pr así que nada chicos pero que disfruten la partida espero que la pase muy bien ya saben si quieren más partidas de roblox de cualquier modalidad sólo tienen que decirme en los comentarios para que les guste y adiós un arma para darte en la cara porque si yo soy yo se dije que era inocente porque me quiere estar en la cara porque lo que quiero darte la cara porque la cara te guay ayuda no 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 bueno 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 no 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 está bien yo creo que es lo que es lo que tienes puesto el firewall o algo así yo creo que es la mierda de explorador de mierda espérate que me están explotando el roblox me tiré por el segundo piso y me encuentro ahora mismo con un tipo super cool con una pistola en la mano ese tipo es el héroe de la película ese es el tommy del juego de friday de 13 como están las skins ahí nene me mataron yo no sé lo que sucedió pero a mí me dieron un tiro y la vida no me te lo dije loco que no te pegaran mucho el tipo de las pistolas que se pone asustado rápido y te la llevas puesta ahora tengo que coger las pesetas esta hay un tipo que se llama line alexis y tiene unos VR en la cara el juega asi con los VR que cool cool en todo el corillo aqui mano el tipo que juega con VR VAMONO para allá ese tipo es mal eh gané estoy en el lobby yo tambien tu tienes que ver a dujeva tambien tatito soy inocente yo soy inocente tambien soy inocente yo no tengo que mentir si todavía no ha comenzado el juego hay un tipo cuernú aqui yo no confio en el yo soy de la pizza soy inocente nunca confia en nadie cuernú asi que no te preocupes confia en el tipo del VR tampoco el tipo del VR es el malo el tipo del VR es el malo el tipo del VR es que no tengo armas como yo consigo armas aqui me mato me mato el tipo del VR no puedo confiar en nadie te mato como yo me pude ir expecting yo no creo que se pueda expecting ay no no ay dios mio que susto este no era estos momentos en el cine cogiendo pesetas de mario intentando escapar de un asesino que en serie no te se decir quien es el malo de verdad no era el del VR no acaba de decirme que era el del VR el del VR saco un arma y no se pero ahora no tengo ni idea arma a cuchillo o arma 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 de fuego una pistola una pues la pistola es buena la pistola es el detective es policía entonces me mato ¿porque? porque te metiste al medio sal cogiendo si tienes eso sal cogiendo yo estoy escondido aquí huyendo por mi vida no dure nada maldito nada tengo aquí todavía lo único que no tengo muchas pesetas a ver si es que hay no no hay ni ¿tienes una espada? si pero no la puedo usar porque no me toca mi porque la espada es del asesino tú tienes la arma ahí y si te toca el asesino pues puedo usar el cuchillo si no pues no lo puedo usar si fueras asa sin asesino que no que yo no soy asesino me he encontrado con calma porque te pones nervioso el teatro es mío el teatro es mío para que tuvieras un porcentaje bien alto para ser asesino es que el asesino el asesino es otro modo de... ¿qué pasó? ¿a quién le pasaron por encima en el pie? anda pa'l carajo loco que... que masacre hay en la habitación mano me asomo me asomo que hayan muertos me asomo si vete 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 loco vas a ver las escenas de The Friday the 13th cuando un ser ve otro cuerpo brinca mano vas a brincar cuando ves tanto cuerpo sin sangre ¿dónde? ¿en el segundo piso? en el lobby en el lobby en el lobby LOL esa gente esta muerto what? LOL 1,2,3,4,5,6 con una destruccion el tipo esta matando a todo el mundo donde esta la pistola buscala homo tu eres el héroe de la pelicula en estos momentos homo si ah el de los cuernos la pistola la pistola la pistola la pistola la tengo la tengo la tengo ahí viene el VR ahí viene ping 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 no veo no puedo disparar me bugeé con la pared loco me mató me mató o me maté o me bugeé ah si me mató loco pero es que no veía me eché para atrás para intentar apuntarle y me mató inocente inocente lo dijiste como que hay dos personas aquí pero no puedo hacer nada estoy como una como una celda como una celda de de cárcel que se da loco si no estamos en una cárcel estamos en una cárcel estamos en una cárcel también el de la pistola también el de la pistola ok ok yo estoy aquí como el de la pistola es una chica muy bonita ella con su pelo largo a nuestros pelos son cuernos es una que tiene chica mira sub 0 de sub 0 la policía es esta la azul está tiene tiene un maón tiene lol y ese tiene un maón peseta porque esas son coins que te pueden servir para comprarte cosas skin y eso mira en la que tiene la que tiene el brazo que se puede pasar a través de esto en serio como donde tu estas chicos estoy en una sala en una sala de conferencia gamer estoy en una sala de conferencia gamer tu papi donde tu estas necesito ok conferencia me dijiste conferencia gamer aquí 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 sube sube la escalera hay una escalera al lado del lobby sube 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 es que no me recuerdo donde estaba esa escalera chicos como te vas a acordarme oh oh compañía tengo compañía taranana no el cuchillo tiene el cuchillo en la mano ayuda en el piso en la que están bajando sí 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 no sube no ha tenido tanto está el tipo volando la espada ven acá el tipo de la pistola está aquí arriba necesito que venga y me ayude no 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 me mato como si está a siete pies de distancia loco camisa verde yo estoy jodido yo estoy jodido papi ando anda 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 ay 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 dios mio corre para dios ay mi peos miap au ese tipo miato miro duro młamm lame vamos a hablar claro yo no estaba preparado para ser solamente un inocente yo estaba preparado para ser un héroe y no tenia armas yo no podia defenderme era inutil tenia que correr como una sangana estaba correcto todo no ha pasado nada tengo muro Miren las cosas como andan Dios santo Mira, este tipo está hablando malo Votenlo, votenlo Que lo voten Que lo voten Que lo banealo Banealo ¿No lo viste? Mira, tiene una cara abuela que dice I'm gay Mira la cara, mira los videos Que mucha gente en Roblox le gusta hacer game Yo no lo sé, es un problema serio Mira, 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 subete Subete, subete ¿Cómo te hago ese parkour? Brincándolo Agárrame, agárrame Cogé la mano, coge la mano Cogé, agájate Me buggeé Ahí está Brinca Brinca, espera Una, dos y tres ¿Qué pasó? Habrá entrado una partida Porque si, no sé Reinicio y dijo no Ah, y se acabó la partida Ganó el asesino, loco Ganó el asesino Aquí el policía Siempre soquea Debería de darle la pistola a mí Es que es difícil de apuntar también Yo la he cogido el piso Y como quieras Lo hice más que para apuntar Me buggeé con la pared Y me mataron Asesino ahora De verdad que lo quiero hacer A mí me va a tocar ahora Tranquilo Que no te toca a ti Me toca a mí Tranquilo Tranquilo Y si me toca No te voy a matar Porque tú eres amigo mío Yo, si acaso te voy a rozar Con el cuchillo Un poquitín nada más Qué cara Eso se escuchó tan gay Rosarte el cuchillo Soy inocente Otra vez te lo digo Desde ahora Soy inocente Estoy subiendo a la escalera 20 tantitos Van a pojir Ok, investigando el área ¿Dónde tú estás, bro? Subí por la escalera Estoy en una Lo, estoy en un cuarto Es que extraño Uh, un bloquete en la pared A ver, espera Te dame a encontrarte ¡Oh! Ay, rayo Puedo hacer parkour Me persigo un tipo Y creo que me quieren matar Yo acabo de entrar Ahora mismo Una puerta Eh, ahí estoy Sí, sí, sí Eh, que es la que Nos encontramos un boquete Esto es bien weird Vamos allá Vamos a Espérate, espérate, espérate Soy yo O está sonando música Con copia Ok, ya te lo veo Si lo quité Me buqué Ay, ayuda Acá, ya Tú lo que necesitas es Vamos, por aquí, por aquí Por aquí Ya, ya, ya Tienes nerviosos Tienes nerviosos Tardito, estoy ¡Ah! Tardito, mira para atrás ¡Mira para atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bajemos! ¡Bajemos! Vienen como cuatro detrás ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Son tínco Coge las monedas Coge las monedas Coge las monedas Te dan punto Y voy a intentar Imaginarme Mira la pistola Esa es la pistola Que quedarnos cerca Esa es la pistola Que quedarnos cerca Del de la pistola ¡Oh, go! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pistolero! Porque si lo matan Cogemos la pistola Y matamos ¡No te metas el vídeo! ¡Ah! ¡Le escuche yo! ¡Le escuche yo! ¡Le escuche yo! ¡Corre! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡No sé yo! En estos momentos En estos momentos En estos momentos Se encuentra un asesino ¡Vean! ¡Corre! ¡Corre, Datito! ¡Corre! Solamente puedo yo guiarlo Caminar muy rápido ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Lol, lol, lol ¿Y dónde está esto? Es este, es este El del... ¡Ay, Dios mío! ¡Métete por ese cuadro! ¡Oh, lo logramos! ¡Oh, lol! No, no, yo me voy a quedar aquí Yo no me voy a salir Para ningún lado ¡Ah, el cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¿Qué vas a entrar aquí? Ese es mi boquete No vengas a revelarme ¡Tatito! El malo sabe que tú estás ahí, loco Pero el malo es como retrasado ¡Los ganamos! ¡Woohoo! Soy inocente Soy inocente ¡Tatito! 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 ¡Ah, pensé que te habías caído! Estaba en el shop Ahora no puedo quitar el shop En el mismo sitio En el mismo botón de shop Le das otra vez ¡Ah, ok! No tengo idea de que carajo soy Yo tengo la pistola Yo sé que no soy el asesino Porque si no, yo supiera que... ¡Ah, te mataron! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena, Tatito! El que me encontré con una habitación de mucha gente Y pensaba que estando con tanta gente Iba a lograr hacer algún tipo de cambio y mataron Me parece que te equivocaste un poquitín Yo estoy corriendo por mi vida Escondiéndome ¿Hola? ¿Tienes cuchillo? Dime la verdad ¿Tienes cuchillo? No Aquí murió alguien Y quedó en una posición deshonesta No sé si lo estás viendo Especteo, yo que tonto Que yo heguimo escribiendo ¡Ah, te digo ahora! Especteo, me festeo, me sentito ¡Eh, eh! ¿Qué tú haces, m2? Ay, perdón, 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 perdón viendo alemanos a un cadáver loco esa no quiero que tú haces como eso a mí la del cuchillo de cuchillo y la de cuchillo está ahí pero hasta la de cuchillo de cuchillo viene por donde mí me encanta como que tú estás yo guiando luego no puedes correr para 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 hasta ahora está bailando estoy en el movimiento en el cuchillo aquí entender el cuchillo donde quedó aquí tengo que ellos tiene que tener la pistola que confiar eso voy a hacer uno de ellos tiene que tener la yo me voy a esconder mira el hei del parkour me llaman yo creo que yo no está muy seguro no me ha visto no me ha visto no me ha visto escondete si la está ciega no ve que no me ve si yo vaya tranquila y tranquila y tranquila y tranquila murió ese yo creo que yo soy el último como yo soy el último no tengo ni idea tú puede chequear cuántas yo en efecto y te quedas de cuántos quedamos que si quedo yo me lojana está lojana cake que me imagino que ella es la asesina una chica que tiene una gorra americana la mala el malo es el que tiene un brazo de hielo es una muchacha un brazo de hielo tiene y un jeans es la mala en buena salud buscando todo el mundo y tiene cuerpos en todas las habitaciones loco esto parece un matadero que es creepy que es creepy loco no 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 me caí me caí me caí me caí no 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 por ahí va cabrón no 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 cállate cállate no la mataron durísimo me salvaron el pellejo los simples ganan yo creo que es que son 1800 segundos para el palmer de matarnos a todo yo creo que eso y